Una menor muere atropellada en la carretera Lerdo, Ciudad Juárez, a la altura del entronque ha elegido el sacrificio. La menor de nombre Marlene Carolina Reyes Naranjo, de 12 años de edad, desciende de un autobús del transporte público. Al pretender cruzar la carretera, es impactada por una camioneta Ford Modelo 90 que conducía Juan Florentino Juárez, de 25 años, quien quedó detenido.